¡Aquí por allá! ¡Vamos adorando! ¡Aquí por allá! ¡Vamos adorando! ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate mi hermana! ¡Arabándole! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manita! ¡Aregrense! ¡En su presencia! ¡Vamos dice! ¡Díselo! ¡Abandiré Señor! ¡Abandiré de ti! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Señor! ¡Eres mi consuelo! ¡Quítame con todo tu corazón! ¡Sólo tú Dios mío! ¡Eres mi esperanza! ¡Aleluya! ¡Siempre te alamaré! 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 ¡Siempre te ¡El está vivo! ¡Debollas santo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos versando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos gozando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levánchate! ¡Exaltan al rey de reyes! ¡Uh! ¡Así, así! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Todos cantemos! ¡Con todo el corazón! ¡Siempre te alamaré! ¡Dice, dice! ¡Siempre te adoraré! ¡Vamos! ¡Siempre te alamaré! ¡Siempre te adoraré! ¡Viva el desumano! ¡Siempre te alamaré! ¡Uh! ¡Siempre te adoraré! ¡Siempre te alamaré! ¡Siempre te adoraré! ¡Vamos a adoraré! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Combozo! 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 ¡Todo más! ¡Eso está bueno! ¡Todos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Vamos a cantar todos! Porque esto lindo tú me conoces, porque estoy cerca de ti. ¡Sí, señor! ¡Cristo lindo tú me conoces, porque estoy cerca de ti! ¡Livante su mano! Porque mi alma anhela más de ti, porque mi alma anhela más de ti. ¡Y tú! ¡Conoces mi nombre! ¡Sí, señor! ¡Conoces mi corazón! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Conoces mi nombre! ¡Conoces mi corazón! ¡Livante tu voz! Porque estoy cerca de ti. ¡Sí, señor! Porque estoy cerca de ti. ¡Con un minuto de tu presencia! ¡Livante su mano a todos! ¡Todo todo daría! ¡Vamos, silencia! ¡Vamos, silencia! ¡Y dentro de tu presencia! ¡Todo todo daría! ¡Y díselo, señor! ¡Es que mi alma anhela más de ti! ¡Es que mi alma anhela más de ti! ¡Y díselo! ¡Y díselo! ¡Conoces mi nombre! ¡Mi nombre, señor! ¡Conoces mi corazón! ¡Vamos, vamos, dilo! ¡Conoces mi nombre! ¡Conoces mi corazón! ¡Todo padre! ¡Porque estoy cerca de ti! ¡Sí! ¡Porque estoy cerca de ti! ¡Sí! ¡Porque estoy cerca de ti! ¡En tu presencia yo me gozo! ¡En tu presencia me deleito! ¡En tu presencia yo me gozo! ¡En tu presencia yo me gozo! ¡En tu presencia me deleito! ¡Uh! ¡Adorándole! ¡Arabándole! ¡Adorándole! ¡Adorándole! ¡Adabándole! ¡Conoces mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Sí, señor! Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Cante con todo su corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Conoces mi corazón Ciertamente Él conoce nuestro corazón No hay cosa oculta en el estrés ¡Vamos iglesia! Levántate y adorale al Señor Con todo tu corazón Y para todos los pastores Sigan adelante con más fuerza ¡Muchas decisiones! ¡Gracias! ¡Gracias!